MÚSICA Bueno, señores, ahora sí me van a explicar ustedes por qué es que se andan peleando. Erdaro, porque la abuela mantiene diciéndole a todo el mundo que yo soy un vago, que toquen y levantan a las 11 de la madrugada. Y le taré poquito. Bueno, Tato, ¿es verdad que usted anda de vago y no hace nada? Sí, señor. Trabájanos un dentríloco con una muñeca en Sladley. Ya, abuelo, por favor. A ver, déjenlo hablar. Bueno, lo que pasa es que me conseguí un trabajo que me toca empezar a trabajar a las 5 de la mañana. Sudo en herramienta hasta el tiso 20. Luego subo con 20 carretillas de arena hasta el tiso 40. Me toca subir 50 adultos de cemento otra vez en la tarde, bajar, guardar la herramienta y terminar como montero muy cansado. Ópale. ¿Y cuánto lleva en este trabajo? No, empiezo el otro mes. ¿Eh? ¿Se da cuenta o qué? Haz lo que le gusta, sendor de perezocho. Ay, no, 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 no. Eso es lo que le gusta es andar durmiendo. Si lo contrataran para dormir, llegado a la casa trasnochado. No, tampoco, tampoco. Ay, no, yo ya trabajé durmiendo, pero, eh, pues, no les gustó ni trabajo y me echaron. ¿Cómo así? ¿Trabajó durmiendo y lo echaron? Sí. ¿Y luego qué era el trabajo? De celador. Pero no, 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 es que... Si ven, es que este muchacho es donde lo de... Duerme no es que un congresista sin celular. Ya, tato. A ver, tato, vamos a hacer una cosa. Usted se va a poner juicioso a conseguir trabajo en lo que le salga, ¿vale? Pues, la verdad, me salió trabajo en una película XXX. Sí, sí, sí. Y, la verdad, no tuve entrar a trabajar. Ay, ¿y por qué? Por exceso de palanca. Ah, papi, yo tengo los días. Bueno. Me dicen el niquito del WhatsApp. Ya, ya, no más. Vamos a buscarle un trabajo donde usted se pueda defender. O sea, ¿de boxeador? No, no. Se da cuenta usted, si no fuera Torqués ni nieto, ya le había quitado la herencia. ¿Cuál herencia? Usted no tiene dónde caerse en... Ya, ya, ya. Ah, ¿no? Y las casitas y los animalitos. Ah, ya, abuelito, todo eso es el tecedre. Es que, ¿y las tierras que tengo? Ay, es la arena del gasto, abuelo. Ah, no, señor, Tere. Pero los carros que yo tengo en el garaje de la casa, eso sí no se ni olvidan. A cada uno de ustedes lo voy a regalar uno. Abuelito, ¿en serio? Gracias. Qué detallazo. Ajá. ¿De a carro para cada uno? Sí, señor. Ay, abuelito, tan bonito. Tan lindo, tan tres y ocho. Abuelito, tan puchichichí. Bueno, ya. ¿Y qué marcas son los carros, abuelo? Bueno, pues uno es un carro de perros y el otro de mazamurro. Hasta que pongan a ser algo desgrinado, marihuanero. Ya no, un mazamuelito. ¡Sóliz Maceo! ¡Sóliz Maceo! ¡Sóliz Maceo! ¡Sóliz Maceo!